¿Cómo te cae, Pau? Súper. Súper. Bien. Bien. ¿A ti? Súper. Bien. A mí no me cae tan bien. ¡Au! Te cabe una más. Te cabe otra. ¿Tú juegas con muñecas todavía? Tengo 10 años. Bonita, ¿cuál es tu canción favorita mía? No me preguntes cómo se llama, ni cómo llego a mi vida. No tengo... Miren, miren, miren. ¡Ay! ¡Qué ojos! ¡Qué ojos! ¿Qué quieren? Que juguemos a lo de las preguntas. Entonces, preguntas para niñas. ¿Qué dice? ¿Quién es tu influencer favorito? Rod Contreras. Rod Contreras. Uy, no, chino feo. Luna. ¿El YouTube? Sí. ¿De TikTok, Charly de Amelio? Venus. Eh... ¿Quién? ¿Influencer favorito? Yaslin. ¿Quién? Yaslin. Yaslin. Ni sé quién es. Nati. Charly de Amelio. Ay, no, pero está chino a un migo melas. ¿Qué es tu color favorito? Rosado. Rosado. Nati. Rosado y blanco. Venus. Rosado y azul. Luna. Se pueden de dos rosados. Entonces, rosado y azul. Entonces, rosado y azul. Rosado y azul. Sí. Bueno. No sabía que era negro. ¿Cómo te cae, Pau? Súper. Súper. Bien. Bien. ¿A ti? Súper. Bien. A mí no me cae tan bien. Au. ¿Por qué a tu otra bebita no le gusta casi salir en los videos? ¿Por qué no te gusta salir casi en videos? Sí. Porque ella es fastidiosa. ¿Por qué le da pena esta cosa? Yo les cantaba. Duérmete, niña chiquita. La educación virtual. Horrible. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los descansos para contar cosas con las amigas. ¿Y por qué tú no aprendes por completo? Porque te distraes. Tú no aprendes nada. ¿Tú juegas con muñecas todavía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú juegas con muñeca, Luna? No. ¿A ti? No. ¿Venus? Sí. ¡Ay! Tengo 10 años. Luna, están preguntando por Sofie. ¿Qué pasó? Nada. Estaba un poquito haciendo un video de llamada. Estaba esperando que volvamos al colegio para la sección. Ah, bueno. Luna, ¿cuál es tu canción favorita, mía? Vela. ¿Vela? Un amor de novela, vela, vela. Lo que un día fuimos, lo que vivimos, ya lo perdimos. Quienes todavía no han visto el video de No Me Preguntes, los invito para que deslicen y disfruten de este video. Gracias por el apoyo. Estoy muy feliz con este lanzamiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay esos baños. ¿Dali? ¿Dali? Hola, amigo, gordo. Hola. ¿Cómo te cae, Pau? Super Super Bien Bien A ti Super Bien A mí no me cae también Están pidiendo que haga un live con todos los que estamos aquí Y estas niñas, ¿qué dicen? De acuerdo ¿Usted qué dice, Venus? Dice que sí A ti ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted no dice?